Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tread de Illusion y este es un tutorial, la segunda parte del tutorial que hemos hecho la semana pasada. Todos los que se han incorporado ahora pueden ver la primera parte para saber hacer este trabajo, que yo le digo un blocking o por decirlo así, va a ser un boceto de lo que vamos a realizar. Este no va a ser el acabado final, vamos a mejorarlo. Lo primero que vamos a hacer es que en la conexión, esto se llama conexión, todo lo que conlleva, si yo lo oculto, se va todo. Todo lo que conlleva lo que es el mismo libro, el mismo objeto, le damos al botón derecho y decimos duplicar colección, ya tenemos dos duplicados y todo esto. ¿Por qué hago esto? Porque la de baja densidad, que en este caso es esta, no la vamos a tocar, esta va a ser para usarla como base y vamos a darle detalle, que lo voy a poner aquí para tenerlo en cuenta, detalle. El de detalle va a ser otro objeto, va a estar duplicado y lo primero que voy a hacer es centrarme en esta parte de aquí atrás, que esta parte trasera que sería el lomo del libro, vamos a ponerlo aquí y ya está. Lomo, vamos aquí, control R y vamos a darle, creo, vamos a darle 3, 3 para darle forma al libro un poquito más correcta, no sé, más ordenada. Bien, vamos a hacer una opción, esto lo vamos a hacer que sea recto, selecciono este, Shift S, pongo el cursor en el vértice, con Shift Alt y presionando en los vértices se seleccionan todos, con la S y buscando el eje que me interesa, este no es, el eje I, que es el eje que me interesa, presiono 0 y él se me va a quedar en el sitio. Vale, selecciono las 3, control B y así todas son iguales, vamos a darle un poquito de profundidad y exageración y quiero que desde aquí hasta aquí, presiono aquí, o sea presiono en la cara con Shift y Control en el otro lado, presiono 1, Shift y Control en el otro. Bien, lo tengo, ahora hago una instrucción y le doy un poquito a esta forma y además vamos a arreglar esto un poco, voy a seleccionar todos estos, los que están aquí, vale, y voy a darle un poquito de profundidad para que no sea tan exagerado y aquí lo mismo, para que haga una pequeña disminución. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta esto con una subdivisión, vamos a ponerlo al 2, porque estamos haciendo el de alta. Bien, una vez que tenemos esto hecho ya realizado, veo que tiene un aspecto bastante bueno de libro, WS de Smooth, en esta parte está bien que lo hayamos hecho así. Para darle un aspecto de rotura, evidentemente vamos a tener que darle más geometría, vamos a control B y le damos un poquito más de, de, con 3, le damos un poquito de, de borde. Vean que al hacer esto me va a generar aquí una geometría un poco extraña, pero a lo mejor podemos solucionarlo separando los, los verdes. Ahora lo hacemos, esto GG hacia abajo, vale, este también y este quizás un poquito también, sí, control R y control R para que de definición, vamos a mejorarlo un poco, GG y esto un poco GG. GG, podemos aprovechar que en este centro, por ejemplo, ultándolo, vean que hay mucha geometría, como esta geometría en verdad es para quemar el mapa, no es algo que me perjudique mucho, lo hago aquí y desaparece un poco ese tema, me va bien que tenga esa imperfección también, no me desagrada porque el libro no son totalmente rectos perfectos, vale, GG para que se camine. Vamos a ver si hemos tocado algo que no deberíamos haber tocado, sigue estando bien, tiene esa, esa pequeña opción. Aquí vamos a darle un poquito para que no sea tan exagerado con los vértices, vamos a darle estos tres por ejemplo, a ver, sí, GG, justo hacia arriba. Y este también de aquí a aquí, aquí hasta aquí, para que la valla sea un poco más correcta, vamos a ver que ocurre, que forma me da, bien, me da esta forma, incluso me da una lentitud aquí que me viene muy bien, me gusta como lo está haciendo, vean que tiene una especie de borde extraño, como que el libro está un poco deteriorado. Y aquí vamos a hacer lo propio, lo que voy a hacer es que en vez de hacerlo en el mismo sitio para que parezca igual, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar con la Z en rejilla y con el control, selecciono todo esto, vale, Z otra vez y sólido y lo voy a mover hacia abajo. Vale, entonces ya vamos a darle otro aspecto, con el punto podemos jugar en la misma línea y se nos acerca, seleccionamos un vértice, seleccionamos el punto del teclado numérico y lo acerca perfectamente, vamos a jugar con esto, vale, quizás, GG, este le vamos a dar un poco así y este así, este un poquito hacia acá, un poco para darle esa imperfección, GG, y así tenemos un poco, esa parte del libro más, eh, más resaltada, no, y incluso vamos a hacerle con los vértices, GG, vamos a optimizar un poco esto, GG, vamos a hacerlo un poco así para que tenga esta forma, y vemos que tiene esta raya, no, con control y el ratón, seleccionamos esto y ponemos un poco sin exagerar, a ver que ocurre ahora, bien, me da esta marca aquí, está como una rayada, vamos a hacerle que sea un poco más exagerado para que no sea igual que el que tengo allí, vale, ya tengo esa imperfección, voy a, eh, hacerle una subdivisión, me voy a ponerle dos subdivisiones, y, eh, control R, y vamos a trabajarla, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito arriba y abajo, vale, aquí lo mismo, ya lo tengo ya, aquí control R para hacerlo hasta el borde, vale, 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 vale Y así para que me haga esta forma Bien, me va gustando Pero quiero Con las texturas también se pueden hacer las imperfecciones Vamos a hacerle unas pocas aquí Control R Y control V para hacerle Lo propio Eje Bien A ver como se ve Vale Tiene esta forma Vamos a intentar Que aquí no me la pille Jeje Y vamos a separar todo esto Porque lo que lograremos Es que Que se vea muy marcado aquí Y no me interesa Vale, esto lo hago con el control Y con el botón derecho del ratón Vamos a ver Que nos va aportando Bien Bueno, lo que podemos hacer incluso Voy a hacerlo Porque creo que nos va a aportar Estamos buscando imperfecciones Vamos a darle para abajo Para abajo a ver como hace Me da Esa hendidura No tiene mucha definición Pero se ve como si tuviera Hubiese recibido un golpe Vamos a hacerle una definición Un poquito más Para que se vea mejor Y lo tengo Vean que tiene como una especie De golpe ahí Y Y una Y hendidura Una pequeña hendidura aquí Vamos a Trabajar un poco esto todavía Que no se queda No me gusta mucho como quedó Control R Voy a separar Este De este Vale Para darle otra Otra impresión Mira, vamos a mezclar incluso Dos técnicas Este En la rayadura está aquí Vamos a hacerla En este también Aprovechar Lo que habíamos dicho antes Con B Con el Con el control Y el ratón Vamos a Seleccionar todos estos GG Lo ponemos a Con el G no me va Vamos a hacerlo Si Vamos a intentar Hacer lo mismo aquí Pero no vamos a darle Tanta potencia Vamos a ver si Miren, se me lo hace sutil Vale, esto ha sido al revés Tienes que bajarlo Con el punto más cerca Y lo trabajo mejor Vean que estaba Súper alto Y Como va trabajando Bien Me puede Si, me puede gustar Y para aprovechar La dinámica esta Esta que tengo aquí Aquí voy a hacerle otro Otro Voy a darle así Imperfecto Para que quede Exacto Queda una cosa así Más imperfecta Y después ahora Selecciono Vamos a Ocultar para verlo bien Y selecciono solo este Y muevo este Así Así da una especie De De Imperfección Y fíjense que Ahora vamos a hacer Desde low poly Vamos a trabajar El objeto Vamos a generarle Control R por aquí Y control R por aquí Y vamos a ir generando Los esconchones Desde aquí Sin aplicarle Las subdivisiones Por ejemplo Y así Veáis que También se va a quedar Muy muy bien Es otra técnica También otra forma De hacerlo Vale Y Así ahorramos geometría Vean como se queda Se queda más marcado No tiene tanta Definición como este Pero También puede valer Porque después Le vamos a dar texturas Y no se va a ver tanto Esto Con la G y la Z Bajamos un poco Para que tenga Esa opción Vamos a Jugar un poco Con esto Vale Al igual que Podemos hacer Que el borde Si yo cojo esto Dos Y le digo GG Y me lo llevo un poco Hacia allá O si no me funciona Con la G Y lo hago así Conseguimos que el borde Sea un poco más Vean que tiene como Un desconchón aquí Otro aquí Vale Y seguimos trabajando Vamos a hacer Lo otro aquí al lado De esta manera Y se va quedando Nuestro objeto Bien parecido Vamos a seguir Bajando Bueno me gusta Que tenga esta línea Me gusta Porque es parte del libro Bien tenemos Estas hendiduras Que nos interesa Bastante Tenemos esta también Que nos van a interesar Mucho Para hacer nuestra geometría Vale si le quito La textura Había un compañero Que preguntaba Como se le puede dar Textura A nuestra Modena Pues aquí Donde pone Sadding En la parte de aquí arriba Podemos encontrar Que automáticamente Nos va a dar un color Y donde pone aquí abajo Vean que hay una especie De bola Para todos los que no sepáis Aquí se generan Los colores Es decir Imagínate Que yo quiero hacer Un color nuevo Selecciono la parte Que quiero colorear Voy a la parte De esta de aquí abajo Que pone materiales Y le digo new Aquí le pongo por ejemplo Tapa Tapa Y en Sadding Que es donde estamos Ahora mismo Se nos abre abajo Otro menú Y una especie De mesa de trabajo Que es donde Trabajamos los nodos Trabaja por nodos De manera procedural Aquí es donde podemos Cambiar los colores Vale Vamos a poner un marrón Que este no va a ser El color definitivo Pero lo vamos viendo Vean que ya me está dando Esa sensación Que yo quiero Que sea de De deterioro Evidentemente A partir de este Esto es para yo Hay que corregirlo A partir de este Voy a generar Otro abajo Vale Como lo hago Pues con un mirror Voy aquí Me voy a mirror Y le digo que lo quiero en Z Vale Y él se me va a quedar Perfectamente en el sitio Porque ya estaba Hecho para que se quedara En el sitio Bien Ya tenemos La parte de arriba Realizada Hemos hecho un mirror De la parte de abajo Es lo mismo O sea Estas tapas Igual que la parte de abajo Y Vamos a hacer una cosa Se me estaba ocurriendo De que esto Me gustaría que fuera Más redondeado Para que fuera Más redondeado Vamos con la separación De la barra de Dividir En el teclado numérico Lo separamos Voy a dar Una Subdivisiones Al 2 Y voy a trabajar Esto de esta manera Porque me gusta Más redondeado Me gusta más de esta manera W Es a desmude Para suavizado Vamos a empezar A trabajarlo Como me gusta Ve control R Aquí bajo Por ejemplo Vale Vamos a hacerle Un control R Aquí Si o si Porque Si no No me va a dar Profundidad Y yo quiero que tenga Un pequeño Una pequeña profundidad Aquí control R Para la parte de abajo La parte de arriba También Vean que A medida que voy Dando haciendo Un control R Va tomando definición ¿No? Bien En el centro En el centro Me gusta así Que tenga esta forma No lo voy a dar Más geometría Vamos a darle Un poquito de definición Aquí para que coja Esto más definición Quizás Este no hacía falta Este vamos a darle Un poquito de definición Para que se entierre bien Para que se entierre bien En el libro Vamos a darle un control R Hacia abajo Para que coja Y aquí también Para que coja más definición ¿Vale? Importante Un control R aquí Para que esto Tenga una forma Más cuadriculada Me gusta más cuadrado Bien La definición Tabulador Para ver como va quedando Si Me va Solucionando el problema Quizás podemos darle A ver Vamos a ver Como actúa este Aquí Aquí entro Como define Yo selecciono Todo esto Que está aquí Y con la I De inserción Hago una pequeña Indidura A ver que hace Si no A veces no funciona Mira Mira me funciona bien Me dio un detalle aquí Me gusta ese detalle Y aquí también Ahora lo que vamos a hacer Es empezar a Trabajar Un poco Hay que tener mucho cuidado Aquí porque Aquí trabajar La forma Nos va a provocar Que Por ejemplo Si yo voy a trabajar De esta forma Y quiero que haya La hendidura Yo hago aquí así Hago aquí así Y Vean como Si me da la hendidura Y tal Pero Me está perdiendo La forma Que me gusta Entonces Aquí en este caso En este caso Hay opciones Se puede Trabajar la malla Hasta hacerlo Y demás Pero Yo en este caso Quizás Lo que voy a hacer Es trabajar un poco Con los vértices Es decir Le voy a dar Un poquito De irregularidad Aquí Y le subo Un poco Aquí En la esquina Se me Se me Se me Se me Curre Ampliarlo un poco Bien Y ya veremos Si más adelante Se lo podemos modificar El de abajo Lo mismo Un poquito Nada más Lo que queremos Es que No parezca No sea igual Y después ya Con las texturas Tranquilo Que con las texturas Aquí si podemos Trabajarlo también No siempre No todo tiene que ser Geometría Este no va a ser el final Está claro que Va a ser un fundido Del otro Como ya hemos dicho Y aquí Evidentemente Vamos a dar Unas subdivisiones W SaSmooth Para SoySAT Vamos a Trabajarlo un poquito Control R Aquí Control R Aquí por ejemplo Para definir Esta parte Control R Aquí Definimos esto Y ahora vamos a guardar Un incremento Siempre importante Guardar un incremento Guardar un incremento Y ahora que tengo El incremento guardado Ya puedo aplicar Las subdivisiones Aquí vamos a aplicarlas También Vamos a aplicar Todos los modificadores Está correcto Todo Aquí Un pequeño problema Vamos a ver si lo podemos Solucionar desde aquí A veces Puedes solucionar desde aquí No tiene que estar Siendo más Un poquito hacia abajo Ya con esto Solucionamos el problema Aplicamos también Las subdivisiones aquí Aplicamos el mirro aquí Y ahora vamos a hacer Una cosa Espectacular Yo lo que voy a hacer es Selecciono todo Pon ya las subdivisiones Creadas y puestas Apreto Control J Todo es una pieza Voy a Trabajar un poco Los esquineros Que tengo aquí Y lo voy a Definir un poquito Voy a Sionar aquí Vamos a bajarlo Desde aquí atrás Esto Lo bajo Y así hace Esa pequeña Opción Creo que va a quedar bien Ahora se lo pide Es interesante Que quede bien Porque si no Después a la hora De hacer el quemado No va a quedar No quedará bien Vamos a ver Como se nos puede ocurrir Trabajar esto Aquí así Por No se si esto Va a quedar del todo Correcto Y vamos a trabajar Como el método Low poly De otro método Que hemos aprendido Y creo que va a quedar bien Con Control V Estamos un poquito No me va a funcionar Porque aquí me hace Un conflicto Bueno pues entonces Si me hace el conflicto Aquí Aquí me hace el conflicto Esto se lo quito Y se lo hago desde aquí Y después el otro Ya El de arriba lo hacemos De otra manera Vale Hacemos así Un poquito de bisel Vale Hasta arriba Y ya trabajamos Este bisel Así De esta manera Vale Ahora este bisel Incluso se me puede ocurrir Que este bisel S y Z Un pelín más S y Z Un poco más Grande Para que me coja Bien La curva La esquina Vamos a bajarlo Un poco Ahí Y a esta esquina Vamos a ir Trabajándola un poco Y hacemos el Mirror después Es que habíamos dicho Que si yo le hago esto Y le hago esto Le hago una Asageración En la esquina Vean que Vean que Este va a quedar bien Ahora En este caso Muy despacito Para no pegarlo Con el otro Una hendidura Como habíamos hablado Vamos a hacerle Este tipo de juegos GG Aquí si puedo hacerlo GG Y así Invitamos a Como si tuviera Un corte ¿No? Ahí Un pequeño corte Aquí Vamos a hacerlo Un poquito más Hacia arriba No No creo que Quede bien Si lo hacemos Tan grande GG Hasta aquí Una cosa así Vale Aquí a lo mejor Para cambiar Un poco La dinámica Vamos a Hacerle otro Control Un control V Aquí también Y Vamos a hacerle Desde aquí Nada más Para que no sea Tan exagerado Y Así Y ya tenemos Esta parte Realizada Vamos a ver Como se va quedando Si Se va quedando Bastante bien Aquí tenemos Bajo poligonaje Vean que hemos hecho Unas filigranas Extrañísimas Para poder hacer Esas curvas Pero También dan el pego Esto bajo poligonaje También Vale Y Todo lo que veamos Que está muy definido Es alto Y todo lo que veamos Que es Más marcado Es bajo ¿No? Estas dos técnicas Se pueden usar Tranquilamente De una manera o de otra Y Se pueden aplicar Pues como he hecho yo Fusionadas aquí Este es alto también Que tiene un montón De geometría Y ahora veréis Por qué He utilizado varias técnicas Porque así Aprendéis a hacerlo De más manera Y ahí falta Una tercera técnica Que es la escultura digital Que es Dar alto detalle Con escultura digital Bueno Una vez que Esto lo hemos entendido Es decir Lo que es baja Y lo que es alta ¿Vale? Tenemos esto ya realizado Y vamos al siguiente paso El siguiente paso sería Para ello Yo tengo oculto Lo que es por aquí Low poly La geometría Low poly Si me voy a tabulador Y compruebo Que esté todo metido En el mismo Saco Esto y esto No estaba metido Control J Lo tengo que unir No me queda otra Esto lo voy a ocultar Porque este sí No es necesario Que esté dentro De lo que es la forma Shift A Bueno Con tabulador Modo objeto Shift A Latiz Lo pongo en el centro Latiz Shift S Para poner el cursor En el centro del latiz La S Y ahora tengo que Ajustar ese X Ajustar el latiz Lo máximo posible Al libro ¿Sabes? Un poquito más grande Ahí Y aquí Fian que SZ Con la visión 3 SZ Y lo dejo A la altura La S es para escalar ¿Vale? Y la Z es para escalar En el eje Que me interesa Lo tengo En la derecha En el editor de propiedades Tenemos aquí Cuando hemos creado Cuando hemos creado el latiz Una nueva herramienta Que se llama latiz Y aquí Le damos 3 3 y 3 Porque así Puedo yo Modificar esto ¿Vale? Una vez que lo tengo Hay una técnica Que por eso Tengo que tener en cuenta El low poly Y el high poly Porque Yo lo que voy a hacer Es yo le doy detalle A una Al de alta Policono No lo doy detalle Y no uso Este de alto No lo voy a usar Para el videojuego El que voy a usar Es el de baja Que es este Pero para que El de baja Tenga Estas marcas Y estas machacaduras Y demás Yo tengo O dos cosas O duplicar Y meterlos aquí Que ya lo veremos Si lo haremos O Utilizar esto ¿Vale? Como Base Cojo Quemo las texturas Las texturas Que al quemarlas Hace como una especie De Manta ¿No? Y una vez que están quemadas Las texturas Con el alta Cojo Y las proyecto En el de baja Entonces ¿Qué ocurre? Que me va a proyectar Todos estos Ayullones Que tengo aquí Me lo va a proyectar En la de baja Pero el de baja No va a tener Tanta geometría Como tiene el de alta ¿Vale? Eso lo vamos viendo Poco a poco Y lo veréis Bien Por eso Tiene que estar Y tiene que ser Igual Igual Si yo me confundo Con las medidas Y el de baja Lo hago más grande Que el de alta No funciona No se quema Porque El quema con las coordenadas Y para que quede perfecto Tiene que estar En las mismas alturas Siempre las más medidas Y las mismas coordenadas No puedo mover El libro este Si yo le diera así Aquí ahora Ya no me funcionaría Tiene que quedarse Todo exactamente En el mismo sitio Y tiene que estar Que cuando yo Sobrepongo Lo otro Vean que están sobrepuestos Y no se ha movido nada Tiene que ser así Para poder quemar Los mapas después ¿Vale? Vamos a seguir con lo del latiz Lo tengo aquí Vamos a ponerle aquí 4 en latiz Le voy a poner 4 ¿Vale? Y una vez que tenemos Ya el latiz puesto Ahora vamos a hacerle Que cambie de forma Para ello Seleccionando el objeto Me voy al modificador Le digo Latiz aquí Y selecciono el latiz Que he creado Y ya está Dentro de lo que es el objeto El latiz Ahora me voy al latiz Y en modo edición Con la G y la Z Para arriba Vean como Se me va Modificando No abuséis mucho Porque si no Se nos tropea un poco El tema ¿No? Pero Vean que Vamos a ir trabajando Un poco Las esquinas Para que Nuestro libro Parezca un poco más Cartoons ¿No? Un poquito así Estas dos Que hacia adentro Por ejemplo Este hacia arriba Para darle en profundidad Este lo bajamos Este también lo bajamos Y así Vamos con todo Hasta que Creamos un resultado Sin pasarnos mucho Porque si no La gematilla O se va a ver afectada Aquí le vamos a tener que dar Sus divisiones Para que se quede bien Pero bueno Ahora se lo daremos Bien Tenemos esta forma Del libro así Parece que Me gusta Si vamos a darle Una formita Un poco curva Para que no sea Todo igual Hacia arriba G Y la Z Para Eso Una cosa así Bien Se un poco Como deformado ¿No? No tanto G y Z Vale Y esta parte Podemos Hacerlo hacia arriba Esta también Independientemente Para que no quede igual Un poco hacia adentro Así hacia abajo Un poco Este es el juego Que vamos a dar Y una vez que estamos Satisfechos con el resultado Seleccionamos el objeto Y Lo aplicamos El latiz Sigue estando aquí Ahora le tengo que aplicar El latiz Al otro objeto Ahora oculto El de detalle Que va a dar los detalles De ese oculto El que me va a dar La forma Vale Evidentemente esto Lo tengo que quitar Porque si no No me va A funcionar Con la P Lo selecciono Y aquí Lo oculto Verlo Y aquí lo oculto Y ahora le tengo que decir Que este latiz Me deforme este Creo aquí Un latiz Y aquí Le digo Quiero que me lo deforme A razón del Latiz Que ya tengo fabricado Y que lo he hecho Fíjense como se cambia Y el toma la forma Ya está Le aplico Y ahora el latiz Si quiero Vamos a ocultarlo Por si acaso Siempre puedo no tenerlo aquí Y hay un problema ¿Dónde están los esquineros? Pues los esquineros Están en el otro En el de alta Me da igual Porque los voy a usar Para este Para darle texturas A estas piezas Por ejemplo Yo puedo Pues trabajar un poco esto Vámonos a ponerle aquí A esta por ejemplo La L Y a esta la L Y vamos a darle Un color Pues Que bajo Añado Para añadir color Dentro de una misma textura Le doy al más Y en el más Le voy a decir Un grisáceo Por ejemplo Mejor Un momento Para trabajar con él Bajo esto Y en Sadin Lo podemos ver mejor Tengo que aplicarlo A signo Y ya Él se asigna el color Le doy a tabulador Para ver Cómo va cambiando el color Y le vamos poniendo Un grisáceo Por ejemplo O no Por ejemplo Bien Todavía le queda Trabajo a este libro Todavía le quedan Las texturas Todavía le queda Trabajarlo un poquito mejor Lo vamos a trabajar Las texturas Creo yo De Sustampainter Un programa que se utiliza Para texturizado De objetos Para videojuegos Y lo hago para que Sepamos que hay otro software Que nos puede ayudar Muchísimo A la hora de Trabajar con Con este tipo de cosas Y Si me lo pedís Póngalo en los comentarios Si queréis que También lo texturice En el Blender ¿Vale? Si queréis que lo texturice En Blender Haré otro especial Solo Para textura En Blender Con este libro ¿Vale? Para texturizarlo Y usamos otra Técnica de texturizado ¿Vale? Y Nos vemos el próximo martes Con un tutorial Mucho mejor Que va a ser El acabado final Creo yo Del libro Y Para poder ya Exponerlo En un render final Espero que les haya gustado Y nos vemos el próximo Martes Técnica de textura